El Campeonato Nacional de Liberación de Pesvela está llegando a su punto máximo y este fin de semana, 27 pescadores partieron de la Marina Pesvela en Puerto Quetzal para competir en la quinta y sexta fecha del certamen. Desde tempranas horas, pescadores, marineros y capitanes alistaron sus embarcaciones para adentrarse durante ocho horas en las aguas del Pacífico guatemalteco para conseguir el mayor número de liberaciones de las especies de pez vela y marlín. Con más de 250 liberaciones durante el fin de semana, Guatemala es considerada como cuna de la liberación de pez vela a nivel mundial. El torneo nacional normalmente hay 10 o 12 embarcaciones, depende de la fecha, estamos hablando de 30 a 36 participantes que se dividen en dos categorías, en novatos y en expertos. El torneo nacional consta de ocho fechas, divididas en fechas dobles, digamos, se pesca viernes, sábado, enero, febrero, marzo, abril y mayo. A veces se evita, digamos, marzo por la Semana Santa y se mete un torneo por equipos, que solo consta de dos días. La diferencia entre un torneo y el otro es que el nacional es netamente individual, donde te cuentan las cinco mejores fechas de las ocho que uno participe en la categoría de expertos y en la categoría de novatos te cuentan cuatro fechas de las ocho que pesca. Los puntos es más o menos el que gana una fecha, gana 25 puntos, segundo lugar 20, tercer lugar 18, 16 y así sucesivamente. Y luego el ranking nacional se define en los mejores pescadores, en el acumulado de las cinco fechas que más puntos tengan los participantes. Luego de seis fechas disputadas, Juan Manuel Cobar se mantiene en la cima de la clasificación general con un total de 92 puntos, seguido por Jorge Zinibaldi con 89 y Rodrigo Guzmán con 83, con el segundo y tercer lugar respectivamente. En novatos, David Raxtum con 75 unidades es el líder de la clasificación, el segundo lugar es para Gonzalo Ruiz con 75 y el tercer puesto es para Tito Ramazzini con 73. Zinibaldi con 25 puntos en la quinta fecha y 25 en la sexta, fue el más destacado de la jornada en la categoría de expertos, mientras que en novatos lideraron las jornadas Ramazzini y Amilcar Juárez con 25. La verdad es que es un deporte emocionante, la adrenalina se va hasta arriba, con la embarcación todo bien, la tripulación excelente, el capitán. Fue un día muy bonito, el mar estuvo bien tranquilo, estaba bien calmo y pudimos disfrutar, platicar, compartir con buenos amigos, pero sobre todo compartir este deporte tan bello que es la pesca, donde se entrelazan las amistades, se pasan buenas experiencias. El cierre final del campeonato nacional se llevará a cabo el próximo 3 y 4 de mayo con la séptima y octava fecha que definirá a los campeones del 2024. ¡Gracias!